¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla José Hernández. Este es el papel del venezolano. Como les dije en el segmento anterior, me acompaña el amigo Salindájer. ¿Quién es Salindájer? Salindájer es un joven estudiante venezolano, estudia ciencia política y... Y economía. En Florida International University. Correcto. Y que es líder en varias organizaciones, el Venezuelan American Leadership Council, el Venezuelan Students Alliance de Florida International University y el otro es Justicia para... Justicia para la Paz. ¿Y por qué Justicia para la Paz? Bueno, pues nuestra premisa se centra en que para lograr un Estado sostenible de paz, todo eso debe pasar por un Estado de Derecho donde se haga justicia por todo lo que ha pasado en nuestro país durante los últimos 18 años. ¿Pero eso no es venganza? No, de verdad es que... Mira, la venganza nace de un sentimiento, es cuando una persona está buscando sentirse o justificar sentimientos de ira contra otra. Lo que estamos buscando es que se haga justicia por todos los crímenes que se han cometido. Violaciones de derechos humanos, detenciones injustas. Ajá, ¿y qué han hecho en ese sentido? Nosotros hemos llevado a cabo durante los últimos años el caso, nuestro caso más prominente es el de Carabó en el 18 de febrero del 2014, cuando el gobernador Francisco Emeliacho ordenó un ataque abiertamente por parte de colectivos de la unidad de batalla Hugo Chávez hacia protestantes pacíficos en la avenida Cedeño de Valencia, donde resultaron heridas varias personas, murió Génesis Carmona, subsecuentemente en los próximos días murieron cinco personas más, muchos a la mano o de los colectivos o de la fuerza de seguridad estatal. Y nosotros queremos que se haga justicia. ¿Y ustedes quieren que se haga justicia en relación con esos casos puntuales? Mira, nosotros queremos que se siente un precedente. Si la justicia internacional, como la nacional, logra imputar a una persona que fuese tal vez una de las más influyentes dentro del partido de gobierno actual en Venezuela, eso sin duda alguna sentaría un precedente. ¿Cuántos casos no conocemos, José? Pero entiendo que todo el proceso de justicia internacional es complementario, o sea que depende de que en el país se hayan agotado las premisas. Es correcto, es correcto, por supuesto. Se ha introducido una demanda, en aquel tiempo se introdujo una demanda... ¿En la fiscalía? En la fiscalía, esa demanda, por lo cual sabemos, ahí quedó. ¿Pero no ha pasado nada? No ha pasado absolutamente nada. ¿Ustedes chequean que hayan hecho algo? Sí, correcto, no ha pasado absolutamente nada, absolutamente nada en cuanto a esos casos. Y como muchos otros casos, sabemos que en Bolívar masacraron a un grupo de personas hace unos meses, a principios de este año, tampoco ha pasado nada en cuanto a eso. Eso es, estamos hablando de las minas. Sí, lo de las minas, correcto. Y ustedes también han hecho algo en ese sentido. Como te digo, lo que nosotros hacemos es recopilamos la información y la proyectamos a las instituciones tanto de este país como las internacionales. Ok. Sin más que agotar, bueno, tú sabes muy bien que se puede trabajar muy de cerca con Human Rights Watch. Exacto. Esta transparencia internacional que ayuda muchísimo también en el tema de corrupción, el cual también no es solamente un tema pasional y emocional. No es un tema penal, puede ser un tema civil. No, pero es un tema civil y hasta de violaciones de derechos humanos también. Cuando se usan los fondos públicos para financiar operaciones personales, eso es una violación de derechos humanos. Claro, claro. Y usted, en ese sentido, ¿qué han adelantado? Por ejemplo, yo tengo el caso de Valencia, la avenida Sedeño, los cinco implicados en la situación, los cinco víctimas y un perpetuador claro que es el caso del gobernador Ameliacho. ¿Usted ha hecho algo en ese sentido específicamente contra Ameliacho o no? Bueno, mire, nosotros hemos llevado el caso, porque la idea no es ir en contra de una persona. La idea es que se haga justicia y que se tomen en cuenta todos los hechos que ocurrieron aquel día. Esto no es una vendetta personal en contra de una persona que hoy ejerce una magistratura. Esto no es algún sentido de venganza en contra del partido y del gobierno. Nosotros queremos que se esclarezcan los hechos, que se determine quién es el autor intelectual y el autor material. Por ahí hay videos, hay fotos, hay audio, hay pruebas. ¿Ustedes han consignado eso en los congresistas? Correcto, sí. Muchos congresistas de este país poseen el documento que resume todos los hechos de aquel día y también hemos intentado llevarlo a otras instancias internacionales, como la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional en la Haya. Todas esas son instancias que estamos en proceso de agotar para que tomen en cuenta este caso, para que esclarezcan los hechos. ¿Y Amnistía Internacional? Amnistía Internacional es una con la cual no hemos tocado. Sin embargo, todas esas organizaciones no gubernamentales lo que pueden hacer es facilitar el proceso para este objetivo mayor que tenemos, que es llevarlo a una institución imparcial que esclarezca los hechos. Porque lo más importante es que al final no se culpe ni a los partidos de oposición o a una persona del gobierno o que sí le dispararon de atrás o el tiro vino de adelante, que se la trajeron de arriba o se fue de abajo. Que se analicen objetivamente los videos, las pruebas que existen y se determine quién es el culpable. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y que si eso puede sentar un precedente, que ocurra con los mismos casos que han venido ocurriendo durante todos estos 18 años. ¿Ustedes tienen alguna página web donde uno pueda enviar la información si la tiene o no? Tenemos nuestra página de Twitter, eso es por parte de Justicia para la Paz, que es Justicia PL Paz. Y tenemos nuestra página de Facebook que nos puedes encontrar como Justicia para la Paz también. Ok. En el caso concreto de Génesis Carmona, ¿hay algo que se haya adelantado específicamente o no? Por ahora sabemos que no se ha adelantado nada en cuanto a ese caso. ¿Y la mamá está en Venezuela o está aquí? Mira, yo creo que no estoy calificado para proporcionar información acerca de la familia. Por supuesto, sabes que es un tema muy delicado para ellos. Sin embargo, yo creo que ellos han tomado las previsiones necesarias para no seguir estando afectados por las repercusiones de este caso. ¿Y en relación con los presos, por ejemplo? ¿Ustedes tienen algo en relación con los presos que cayeron en Valencia? Por supuesto. Está Lorenz Salé, que hoy en día se encuentra en la tumba, de acuerdo a las informaciones que manejamos. Como sabemos, no se tiene información clara acerca de qué ocurre en esa sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Sabemos que fue aprendido arbitrariamente, se le acusa de terrorismo, cosa que se ha podido comprobar más de una vez que no es cierta. Como él, como muchos otros jóvenes, hoy en día son claras evidencias de que este gobierno no tiene intenciones. No respeta los derechos humanos. De respetar los derechos de los ciudadanos o de aceptar cualquier tipo de oposición o disentimiento de su política. Hoy en día estamos pasando por un proceso de diálogo importante, que tú bien lo sabes. Una de las exigencias que se le ha hecho el gobierno es que, como muestra de Buenos Aires, es que libera la totalidad de los presos políticos, no solamente unos cuantos para postrarse como... Además, que están usando la cuestión, parece, como rehenes. O sea, yo saco unos rehenes, ustedes siguen en esto, pero yo digo, ¿cómo es esto? Mira, yo leía un artículo en el Chigure Polar que decía, Maduro liberó los presos políticos que supuestamente no existían. Porque hace unos meses le preguntaron si existían presos políticos, le digo que no. Le digo que no. Y entonces, ahora resulta que de una noche, de la noche a la mañana, los liberaron. Sí. Entonces, eso trae muchas preguntas a la mesa de muchos venezolanos y a toda la comunidad internacional. ¿Cómo que de un día para otro aparece ya libre un preso político, cuando ni siquiera habían? Una persona no se le abrió juicio, no se hizo ninguna investigación para esclarecer si había sido culpable de cualquier cargo bajo cual se imputa. Nosotros reproducimos aquí un artículo de Leonardo Padrón sobre Marcelo Crobato, que es un abogado, además del foro penal, creo que era, y que tenía un cliente, que simplemente fue a atender al cliente y lo pusieron preso, nunca le han abierto juicio. Y tiene un año, un año en el apartamento, en su apartamento, porque... ¿El cliente? No, él, él tiene en su apartamento, porque lo metieron en la cárcel, pasó tres meses o algo más en la cárcel, y simplemente le dieron casa por cárcel. Pero no puede salir de su apartamento. La cosa llega a los niveles tan locos que en el apartamento de él, la mujer que lo cuida en la puerta fue al baño y robaron el apartamento con él adentro. Claro, porque no se podía ir. Con la mujer del servicio de seguridad afuera, que fue la que llegó para más o menos salvarlo después de que le robaron todo. O sea, en esos niveles es lo bizarro de la situación en Venezuela. Usted, ¿tú qué edad tienes ahorita? 22 años. Y tú debes tener cinco años en este ir y venir. Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos en el 2014. Antes de eso estuve involucrado como activista en Valencia, político, por supuesto, durante la salida. Un poco antes contribuyó un poco en la segunda campaña presidencial. Pero más que todo empezamos fuertemente, fue después de los hechos ocurridos en febrero del 2014, cuando se ve claramente, digamos que se le quita la careta al gobierno, tanto nacional como regional, en cuanto a lo que estaba dispuesto a hacer para oprimir a los ciudadanos. Ok. Vamos a dejar para el próximo segmento toda la labor aparte de Justicia para la Paz y vamos a ir más a la labor local en los Estados Unidos de las dos cosas donde tú trabajas, la Florida International University y la Venezuelan American Leadership Council. Correcto. Me acompaña Salín Dajer. Este es el papel de venezolano. Sigan con nosotros aquí en el Venezolano TV. Gracias. 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 Gracias.